Bueno, Pipe, ya hay mucha cercanía, yo pienso que uno ya siente los fans, en tu caso, como familia, porque es que las redes sociales permiten esa familiaridad, ¿no? Claro, que se sientan cercanos, que se sientan que uno es un ser humano común y corriente también, yo me muestro tal cual y como soy, que sepan cómo es la vida de uno, uno muestra muchas cosas de la vida de uno personal, del día a día, y eso nos ha acercado demasiado a los fanáticos y creo que ha sido muy positivo. Bueno, Pipe, ya la gente seguramente anda disfrutando de una nueva canción, una nueva apuesta, y esta sí que es una apuesta. Total, es una apuesta musical, que es riesgosa, pero que sin duda alguna, si llegamos a hacer lo que yo quiero que se haga con esta canción, la recompensa va a ser gigantesca. Ahora, ¿qué les puedo decir? Creo que siempre me he caracterizado por ser ese artista que se sale de la zona de confort, que no me gusta estar ahí en esa zona de comodidad, sino que da un paso hacia adelante siempre innovando en algo. Me acuerdo cuando los videos los hacíamos por primera vez en cine, cuando el lenguaje era otro, que musicalmente le metimos otras cosas con Iván Calderón. Todo era siempre evolución y siempre hago eso. Si nos quedamos en lo mismo, por lo menos yo no me siento cómodo. Entonces, cojo lo mejor de dos géneros musicales increíbles como la ranchera y la música urbana. Lo mejor de dos mundos en una sola canción. Eso es confesión. Una canción que no solamente se lanzó aquí en Colombia, sino en México, en Estados Unidos, que ha sido la locura porque la han recibido muy bien. Ya apenas lleva un par de semanas, ya entramos ahorita en diferentes estaciones radiales de México y me tiene contentísimo el saber que la gente lo ha recibido bien. Es como un homenaje casi también a este país, un país que ha sido también ranchero, un país que ha consumido esta música desde hace mucho tiempo por influencias mexicanas. Y en México, pues un homenaje a ellos porque es cantar su música haciendo colombiano. Es que además los mexicanos dicen que hay más grupos rancheros de esos que van a las serenatas y todo en Colombia que en México. Ya, ya, sí. Ahora, está regresando la época ranchera, está regresando esta fuerza, por eso, por eso esta canción es tan importante. Artistas como Cristian Nodal vuelven y le dan aire al mariachi. ¿Y ese muchacho cuántos años tiene? ¿Cómo 19 o 20? Sí, ahorita tiene como 20, 21. Pero eso es bueno. Buenísimo, buenísimo. Estuve con él ahorita en Medellín cantando. Qué tipazo, increíble. Por otro lado, Alfredo Olivas, que es otro de México. Alejandro Fernández, que ahorita regresa con su disco ranchero, también ya lo está grabando. Entonces, papá, eso es lo que viene. Si me hago entender, eso es lo que viene. Esa es la apuesta de hoy día. Entonces, yo voy por la línea ranchera también y voy con lo urbano. O sea, es algo particular. Estoy diciendo versátil. El disco que viene es muy particular porque para los que piden ranchera, hay ranchera. Ahí está. De arriba a abajo, sin fusión. Para los que piden urbana, hay urbanas, que son todas urbanas sin fusión. Para los que les gustó la fusión, va más fusión. O sea, ese es un tema donde el día la apuesta es de hoy todo por el todo. Ahora, si no es ahora, también es nunca. Yo tengo 26 años. Creo que estoy en un momento y un punto perfecto donde puedo aprovechar todavía la juventud que tengo y hacerlo y apostar todo para ver qué puede pasar. O sea, y lo más lindo también del género que yo canto desde hace 10 años es que es un género que en cuestión de edades no tiene ningún problema. O sea... Es universal realmente. Es muy amplio. Yo tal vez digo, no sé, en 5 años digo, bueno, ¿saben qué? Vuelvo, quiero hacer un disco completo, ranchero completo. Y quién me dice que no. Es más, tendré yo 31 años, más maduro, con más canas de las que ya tengo, papi. 30 euros todavía siguen siendo muy pocos. Vestido de charro, canoso. Pero digamos, la gente va a un concierto y se puede disfrutar también, recostar en la cama, por ejemplo. Todos esos... Que no se confundan. Claro que sí. O sea, mis conciertos se van a gozar, mi música, toda la que he hecho. Entonces, yo te voy a poner este ejemplo. Imagínese uno escuchar unas 10 canciones rancheras. Dejas que le dan ganas a uno como de hablar el codo, recostar en la cama. ¿Te parece poco? No voy a morir. Si yo fui al ladrón, te hubiera sido antes dueño de ti. No voy a morir. Me enamoré. Y de eso se trata un show, Pipe. Claro. Me imagino que eso es lo que hace un artista. Entretener. Exactamente. Entonces, el mejor ejemplo también es Silvestre. Silvestre hace su vallenato, papá, papá, y después coge Cásate Conmigo. Ahorita tiene Justicia con Nati Natasha. Entonces, es el ejemplo perfecto de que sí se puede hacer y de que lo estamos logrando de la mejor manera. Pues es Pipe Bueno buscando la noche en la FM del Eje. Pipe, ¿no? El saludo para toda la gente en el Eje Cafetero. Y déjenos la confesión. Claro que sí. Para toda la gente de la FM aquí en el Eje Cafetero. Les saludo a Pipe Bueno. Escuchen esta gran canción. Vean el video que está buenísimo. Un video excelente. Se grabó con Harmony Films bajo la dirección de Jorge Enrique Abello. Un video que tiene una historia muy bonita. Y por otro lado, antes de que se me escape, Spotify. La gente que está en Spotify, que tiene esta aplicación, sigan mi cuenta, mi perfil para que estén pendientes de las novedades que voy a sacar. Porque va a haber música que incluso voy a soltar para la calle. Necesariamente no tienen que ser singles de radio. Para que estén atentos a eso. Y sigan mi playlist. Que, créanme, para los que saben de buena música, es una playlist papi serie adulta. Se llama Ranchera, Despecho y Licor. Una playlist para gozarse los fines de semana. Denle follow para que estén atentos de la nueva música. Ahora sí, para toda la gente que está en sintonía de la FM. Esto es Confesión. Pipe Bueno. Ay, ay, ay.